Este duele el amor sin ti, el tema de Estrella de la Cumbia Duele el amor Hoy dos días se apaga en la luz Que ningún perro ladre Llegaron los frimos, sus perros padres Ese tío Rubén Parece que él se esclare Pelayo y toda la banda Siempre con el Fantasía El interés como Pacho Villa Defendiendo mi barrio como zapata traviesa Traigo mi sangre bien caliente esa noche Ese marihua es el representante Siempre con quien Ya presente el Fantasma de la Ties Es el gran familia mexicana A su amor de gran familia Ese marihua es para altar a tu gato Ese cazuela bucisa Ese quechua porca Es el cabernet Vamos a bailar Pensamos Pensaba que ella no existía Ni madre suena Siempre sus padres Pero se la meten cinco patos Los locos de ser Ni existir Ni existir Ni existir Ni tal como Vamos a bailar Vamos a bailar Que vive la Virgen Guadalupe para que viva Los Fantasma de las Ties Ese perro de la Pinticinco La familia mexicana La mano de las marihua Para altar a los marihua Ese pierna Para los que me lo Ese nito Ese gato Masisal Quechero porca Ese broso Recaverso Para secar de cordón Y quemar Siempre que un sonido que quede Fantasía latina Fantaba de la dieciséis Pero de la veinticinco Chachaca suela Para mi galito Scrapy Vaya El 760 Ese cabrón Nicolás Lantoso Pinto Chistoso Venga para estar Ocaspe Ogros Churros Rosas Ese cita De marihua Chumbi Y todo 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 Los Fantasma De la veinticinco Se llama Duele el amor Sin ti amor Son las cosas De la vida Vamos a bailar Somito Pachanga Vamos a ponerle sabor Al sabor Hoy lo dice No somos que Palmeras Porque no Estamos los locos Somos patamos de la decia Puro Loco 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 Mexicano Ese Maya Ese Chilis Gato Groco Para Aquí Es Todos Los que Me hicieron Fala Para Medio Cerebro Ese Ese famosísimo Ese famosísimo Tarado Llegó El que la caga Siempre Famosísimo Tarado Parece que Ese yumo Vierta Parece que Chup Parigua Y el malaco Se llama Duelo Amor Si eres gran familia Mexicana A tu cielo Tu llegas Si eres raza loca Te vas A te vas a Lascar A la chica Puro Y un botegra Inglés Maldito Jóvito 13 Ese Parigua Siempre Vamos Comer Mexicana A las 13 De Rosa Rosa Se forma Un Robo Ay María Hoy quiero Decirte Que Te amo Mucho Que te quiero Y te amo Amor Perro Esa Vuelta Es pura Gran familia Mexicana La meto Y cinco Vamos A bailar Dice Fue Una Petición Haberte Encontrado Le doy Gracias A Dios Porque Es la Mejor Que Me ha Pesado Para San Rina De Parte De Quien De Ese famoso Ese famoso Boni Amor 25 Gran familia Mexicana FMS 16 No Se 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 Limón Y Vida Cros A La Rosa Lo Que A Se Vaya La Chicada Y A Su Y A Su Madre Pero De La De Lo Su Churro Pura Gras Fabria Mexicana honor a mi, para, honor a mi, bandera cerca, para mi, la mexicana, maldito, trece hasta que, beguera, zorro, cruzo, brujo parece, pacho, colposo, willy, canso ese, para el, solitario, piqui, freddy, fanny ese, de ahí, por siempre, gasto, me, la mexicana, las trece ahí, ahí, nada más, mis niños gracias